La cata de vinos va a ser una demostración y una muestra, digamos, de todos los vinos que nosotros tenemos de la cosecha 2016. Cada una de las variedades va a estar representada en la mesa de la degustación dirigida, que se realizará el día 26, y se ha evaluado cada una de las muestras como para que la gente tenga una noción acabada de lo que es la añada o el año transcurrido durante el ciclo vegetativo de la vid.